por tenerlo a ustedes y este es nuestro segundo aniversario muchas gracias de corazón a todos sé que han viajado cuatro, cinco, un día, dos días, algunos tres días para llegar acá es por eso el grupo legendario les hizo este pequeño homenaje humildemente y espero de corazón que les guste bueno, con estas cortas palabras queremos empezar nuestro aniversario como se debe muchas gracias a todos hermanos y a divertirse bueno, tenemos que mencionar que es lo mismo que estremos hermanos, amigos, compañeros que vienen desde Ayacucho, ¿dónde están mis amigos de Ayacucho? a ver, arriba la mano de la gente de Ayacucho mis hermanos de Cusco desde la ciudad imperial del Cusco hermanos, amigos, desde Huancabelica la gente de Huancabelica la gente de Huánuco ahí está la gente de Huánuco los hermanos de la incontrastable ciudad de Huancayo también presentes en esta noche a los hermanos amigos desde Lima gran saludo para todos ustedes la gente de Jauja la gente de Tingo María ¿dónde está la gente de Tingo María? presente también, por supuesto, en esta noche y para todos ustedes quienes están compartiendo en este momento en especial nuestro agradecimiento, nuestro saludo para todos ustedes en esta noche de fiesta espero que lo pase bonito hoy tenemos presentaciones que vamos a tener por supuesto para que ustedes puedan bailar y también, por supuesto, para que puedan apreciar en esta oportunidad bueno, me están mencionando la gente de Pucalpa ¿dónde está la gente de Pucalpa? la gente de Cerro de Pasco también se hace presentar a los amigos de Cerro de Pasco en esta noche bueno tenemos una danza en esta noche tenemos una danza que se ha preparado con mucho cariño y por supuesto vamos vamos a poder gente, ¿qué tal? buenas noches nos encontramos en el segundo aniversario de esta presentación de nuestra boliza en el local de la comparsa que el día de hoy mucha gente convirtiendo acá al evento nuevamente asistiendo de muchas ciudades de Huancay de Huancay de Huancay de Huancay de Huancay de Huancay en unos momentos van a estar si están listos entonces los amigos presentando un show artístico un baile típico aquí de la zona que se llama Calistrada acá podemos ver ya a la gente ya preparándose para el show que nos van a dar esta noche los amigos legendarios de Tarma me avisan por favor para poder ya dar la presentación ya los chicos se están preparando todos vamos a tener esa oportunidad de poder disfrutar de esta hermosa música tarmeña de la comparsa tarmeña por supuesto que se ha preparado con mucho cariño para esta oportunidad y así celebrar este segundo aniversario de los legendarios MG Tarma un saludo muy especial para todos los amigos que están con nosotros por supuesto que viven desde diferentes puntos de nuestro país y no podían estar ajenos a esta gran celebración bien parece que ahora sí todos están listos bueno lo dicen también los amigos de Pisco correcto un gran saludo para los amigos de Pisco vamos entonces amigos aquí a disfrutar de la comparsa tarmeña carnaval tarmeño carnaval chula 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 y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Iván! ¡Gracias por los saludos! Sí, justamente estamos acá apreciando el show de patrulla que tiene aquí característicos de Tarma el baile es un baile típico llamado Calustrada y aquí la gente legendaria CMG de Tarma que nos da este espectáculo a todos los asistentes como pueden ver mucha mucha gente ha venido aquí para este sitio ¡Gracias! 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 Un baile típico de Tarma que se llama Kali Strada Es un tipo patrulla que están bailando Están invitando a los diferentes asistentes a bailar también juntamente con ellos La celebración se ha dividido desde las 14 horas de la mañana y ha habido una caravana por las diferentes calles de Tarma ha habido también una pequeña ruta hacia la cruz del Señor de Uruguay y luego al regreso ya se han venido al local directamente para apreciar toda la celebración que va a hacer aquí el baile tenemos juegos artificiales, va a haber representación de grupos artísticos y efectivamente también los reconocimientos que traen los diferentes clubes aquí hay un anfitrión, ¿no? para que tengan alguna idea, más o menos hay unos 300 a 400 asistentes en este segundo aniversario que han venido, han mencionado aquí de temprano los clubes que han venido de Lima, de Huancayo, Ayacucho, Huánuco, de Jaumea muchos, muchos clubes, caras que ya hemos visto en otros eventos y también muchas caras nuevas que podemos apreciar acá en este segundo aniversario legendario en este segundo aniversario feito, hace dos años, NO ACESAR, evil completamente Bueno, de esta manera se ha compartido lo mejor de los cannavales tarmeños de la comparsa de la molisa tarmeña. Y bueno, se hizo ahorita reunión que estamos compartiendo este segundo aniversario. Legendarios MG Tarma cumpliendo de esta manera su segundo aniversario. Y lo está realizando en compañía de grandes amigos que vienen de diferentes puntos de nuestros amigos quienes están con nosotros en esta bonita fiesta. Bueno, nosotros vamos a continuar entonces. Vamos a seguir participando, vamos a seguir compartiendo de todo lo mejor que tenemos para todos los amigos en esta... Ya se viene, atención, ya se viene la segunda danza. Vayan preparándose, se viene la segunda danza. La segunda danza, el segundo ocho artístico que viene preparado. Y después nos vamos a ir enseñando cómo está ubicado aquí. Estamos en la zona de campo. Como pueden ver, es una cancha de grasa estético que ha sido acondicionado para recibir a todos los miembros de los clubes que vienen de la ciudad de fuera. Más de 50 carpas ubicadas acá, en el segundo ambiente. Más de 50 carpas ubicadas acá, en el segundo ambiente. Más de 50 carpas ubicadas aquí, en el segundo ambiente. han reclamado ya estamos aquí paseamos por el tema y podemos ver las monos que están estacionadas que han venido pues de diferentes partes de la zona sur de Lima en este segundo aniversario aquí está el castillo un castillo que están armando justamente los anfitriones para para la parte festiva y este es el tercer ambiente de local aquí lo hemos utilizado como estacionamientos todas las motos que han venido esta es parte del hotel Vuelo del Cóndor aquí en la ciudad de Tarma aquí están las motos estacionadas y nos regresamos de nuevo al ambiente donde están apreciando los shows artísticos gracias a los anfitriones del aniversario del aniversario del segundo aniversario del legendarios M.G. Tarma como lo mencioné hace un momento bastantes clubes que han venido a festejar este segundo aniversario en la que conversa hace sesón de votos que están en Perú a Jópez Obrador navegando y también es el número de actividades para que la gente sepa Arroba de Obrador por lo que vamos a ver y para todas las motos no sepan o no sepan y para que sepan o no sepan o no sepan o no sepan o no sepan Con el grupo Váyca, Pascón, Chinchón, Váyca, Ice. Estamos esperando el segundo de los chocos. Estamos esperando ya el segundo chocos que nos tienen preparados los anfitriones. Volvemos con la transmisión en vivo en un momento más.